¡Ey! ¡Una cana! Hay que ver cómo pasa el tiempo. No, si ya lo decía mi padre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por cierto, ¿qué de polvo que tiene esto? ¿Se han preguntado alguna vez de dónde sale todo este polvo? Todos estos elementos que nos componen, carbono, calcio... Pues les va a encantar. De las estrellas. Según la historia química del universo, al principio sólo había hidrógeno y helio. Unos 300 millones de años después del Big Bang, nacieron las primeras estrellas, que mediante las reacciones nucleares fueron generando elementos como oxígeno o carbono, que al morir las estrellas se dispersaron en el medio interestelar. ¡Uy! Hay que ver lo rápido que lo dice toda la voz en off. Aún no le da tiempo a nada. Bueno, queridos, aunque las veamos muy quietas, las estrellas también nacen, evolucionan y mueren. Las primeras estrellas, compuestas sólo por hidrógeno y helio, eran muy brillantes y masivas, con cientos de veces la masa del Sol. Pero su vida fue muy breve. ¡Ay, qué maníaco los vídeos! Yo soy más de diapositivas. Por eso, gracias a las primeras estrellas y a las sucesivas generaciones, se formaron los elementos químicos de los que estamos compuestos. Así que, ¡somos polvo de estrellas! ¿Y cómo es la vida de las estrellas? Pues aquí tenemos una nube de gas que se rompe en fragmentos. Estos se van contrayendo y hundiendo bajo su propio peso hasta que se forma el núcleo central, como una especie de embrión estelar. Y cuando se calienta lo suficiente, comienza la fusión de hidrógeno en el núcleo. Las estrellas pasan gran parte de su vida en la secuencia principal, que constituye su etapa adulta y en la que queman hidrógeno, un proceso que, además de producir mucha energía, genera la presión necesaria para contrarrestar la gravedad. Es decir, para que la estrella no se hunda bajo su propio peso. Pero cuando se acaba el hidrógeno, la estrella atraviesa la fase de gigante roja, en la que puede aumentar su radio hasta 100 veces. Y a partir de ahora todo dependerá de la masa de la estrella, es decir, de si es grande o pequeña. Las estrellas pequeñas, de menos de 8 masas solares, pueden vivir quemando hidrógeno unos 10.000 millones de años y después logran evitar el colapso quemando helio. Pero finalmente, el núcleo se hunde y el resto de las capas se dilatan y expanden hasta liberarse del núcleo. Así nace una nebulosa planetaria. Una verdadera preciosidad. ¿Y qué pasa con las estrellas masivas? Son verdaderas centrales nucleares. Van quemando elementos cada vez más pesados hasta la última reacción posible, cuando el silicio se convierte en hierro. Y entonces... Con el núcleo de hierro e incapaz de producir más energía, la estrella no puede contrarrestar la gravedad. Las capas externas se hunden y rebotan contra el núcleo, produciendo una explosión cuya luminosidad compite con la de la galaxia que la alberga. Y así terminan las estrellas. Bueno, en realidad las estrellas tienen una especie de vida después de la muerte. Aquí entran en escena las enanas blancas, los púlsares y los agujeros negros. Pero eso ya lo buscan en internet, ustedes que pueden. ¡Hala! Me voy a trabajar. Ay, qué maníaco los vídeos. Yo soy más de diapositivas. Me cago en la puta. ¡Jajaja! 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 ¡Tiene que chupar y no anda! No, qué más. Hace un momento frage que no logra meter el palito en la agujerito. ¡Jajaja! ¡Frage! ¡Lo! ¡Entro, fuera! ¡Venga, vamos ya! ¡Jajaja! 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 ¿Puedes durar así siempre? ¡Puedes decir pum! ¡Pues di corte, coño! ¡Pues di corte, coño!